bueno y hasta aquí los cuatro fractales y te damos te doy paso caroleo si gracias cara gracias sumaya y gracias a caro ahora en gratia a bárbara gratia a omar gratia agustín por exponernos también en estos fractales y bueno pues nada más para acelerar a acelerar lo más posible ya la culminar la trata no para no queda bueno no no hay más que pues quizá hacer unas cuantas anotaciones de respecto a todo todo en general lo que se ha dicho unas anotaciones en particular sobre los cuatro fractales no pues algunas cuantas notas para agregar nuevo para esclarecer mejor pisar tenemos que por ejemplo esto lo sobre el último fractal este que se le que expuso agustín este tenemos que la energía de la fuerza centrípeta está en código binario no eso digo para que se entienda esto que la energía de fuerza centrípeta que se entiende magnética resonante pues está en código binario y que es el que es el campo de conciencia psíquica álmica sea la primera conciencia álmica el alma criática binaria o peruvín que es el alma de los esenciales de hecho y a la cual a la cual tenemos que conectarnos a través de los grupos y copas para regresar la esencia el giro de integración a la esencia mientras que la energía de la fuerza centrífuga está en código dual es el campo de la conciencia mental de la conciencia mental entonces este también que el 0 pues el 0 que conecta lo que estamos del código binario 0 1 el 0 en que conecta con la conciencia esencial y el 1 que conecta con la conciencia álmica primigenia y espiritual no se entiende esto y luego hay que entender también no sé si creo que no se dijo esto pero hay un código revertido código binario porque la gente puede pensar que el código binario es este código de barras que de hecho nos van a meter aquí en él les van a meter en el microchip no del que están programados este entonces si se puede tener un sentido totalmente negativo de lo que es el código binario por lo se entiende por qué el código es un código escala y resonante pero si existe un código binario revertido que ya no es 01 sino 10 igual a 10 10 donde el 1 te conecta con con la vorticialidad con la luz de hecho con la con la energía de luz en la fuerza del patrón de onda de luz que es vorticial y el cero que con esta te conecta con el cero absoluto del polvo espacial se entiende esto 01 conexión con la esencia 10 código binario revertido que te conecta con el puesto ser por el ser absoluto del polvo espacial no vale entonces este mal lo dejo allí las esporas es algo increíblemente interesante respecto a este código como se revierte las esporas que si las poras se abren únicamente en esto en la espora celular no el proceso la dinámico de la respiración de la respiración celular estas esporas se abren únicamente en estado de templado frío o coherencia térmica estable para lo cual se requiere de una preparación o habilitación psicofísica de una optotermorregulación o estabilización del estado de templado frío al interior de la célula partícula y esto es inducible a través de las estados de conciencia no y esto lo estamos pretendemos solo se supone que lo tenemos que aprender y practicar a través de la ciencia consteladora entonces además de las técnicas psicofísicas como como el pues como el reset diorítmico mental digestivo el de hecho hasta el ejercicio factor y movimiento corporal este controlado pero no explicar aquí la autotermorregulación o el descenso de la temperatura otra técnica corporal el descenso de la temperatura corporal cuando dormimos o sea induciendo un frío controlado en el cuerpo mientras duermes este mediante y mediante ejercicios y prácticas de pues por un lado ya psicofísica son técnicas psicofísicas no mediante ejercicios y prácticas ya más concienzales no de transmutación de la frecuencia causal o sea de los estados de conciencia anímico emocional que vamos a aprender mediante la ciencia consteladora pues es como inducimos este código del temple del templado frío o dinámica del templo interno como sus accedemos al templo interno porque ya saben está con el verdad o sindicado del templo que se refiere al templado frío no esto fíjense que cómo está todo cifrado y encriptado de esta manera mediante los insertos holográficos que nos muestran un templo cuando realmente es el estado de templado frío al interior de la célula y partícula que produce este mediante el cual este bueno vamos a hablar más malocutar más más adelante el de lo que es el la diferencia entre entre el núcleo de la masa de energía de la partícula convertida en un mayor centro o en un centro en eje central es que escalar centripetal mal el mío más silicatérico otro nota de que el alma el atma no el alma el atma y su transmisión de energía vital también tiene una conexión con la con algo que se en la ciencia se conoce como fosforilidad fosforilación oxidativa eso sí es un eso es algo que sí se conoce en la ciencia fosforilación oxidativa que es una capacidad que tiene algunos unos esenciales aunque no se explica de este modo en la ciencia una capacidad como como la rata del desierto no también que se llama la rata canguro y prácticamente nada no pues se puede decir que vive del aire no bueno es una facultad que tienen no vamos a hablar pero sería habla en todo esto se va a encontrar en la cuchipedia por su explicación todo esto de lo que es estas grandes capacidades en mi imaginación todo lo que tiene que ver con el alma y el éter como como fuentes originales de energía vale entonces este que es entonces que realmente la fosforilación oxidativa no eso lo encuentras en internet pues es un dato de internet no es un proceso por el que se por el que se forma supuestamente atp como resultado de la transferencia de electrones etcétera a través de una serie de transportadores de electrones lo cual es falso pero que realmente la fosforilación oxidativa este pues tenemos que un montón de información sobre este potencial de vivir prácticamente o literalmente de el éter y del atma no el atma no y que algunos este esenciales disponen de manera mecánica se poten de esta capacidad aunque nosotros tenemos que activar o sea de forma dinámica aunque nosotros tenemos que activar este potencial pues de manera dinámica o intencionada y además basada en un conocimiento esencial entonces estamos aquí en un proceso de código de escalada de progresiva en el entendimiento causal avanzado por secuencia fractal donde vamos conectando los fractales los dos datos fundamentales no entonces este otra cosa pues la una digamos que las prioridades cognitivas no las prioridades cognitivas que que por un lado pues si esta información pues puede quizá rebasarlos o ser demasiado no para asimilarse no pero bueno en cuanto a las prioridades cognitivas que que realmente entramos en la práctica de ellas a través de la ciencia consteladora no lo que hacemos en al constelar no entraremos una dinámica entendimiento causal más más directo o más directo y consiste en entender el regreso básicamente el regreso a la conexión con la fuente interna del quantum a la matriz del alma y de la conciencia álmica es el espíritu y entender este puente portal para regreso la canción interna a la esencia de naturaleza eterna no esto es básicamente lo que nosotros tenemos con prioridad cognitiva y prioridad fundamental de viabilidad energética y viabilidad psíquica conciencia álmica entonces nos quedamos así como en esta como con esta promesa de de que de ir este escalando pero a ningún nivel muy práctico de las realidades fundamentales entendiendo lo que es el código binario resonante lo vamos a presentar incluso en un libro de una manera muy gráfico visual donde vamos a representar en una imagen el contenido con un libro no este y lo que es lo que sería el desplazamiento del barrio centro no cuando tuvo este estás en un estado anímico vorticial emocional estado conciencia vorticial tengo desde un barrio centro cuando tu temperatura no está en código del temple está en código oficial en código en dinámica de calor este de polaridad pues este tuvo el centro el centro de la masa de tu energía de tu particular de tus partículas se encuentra no en el centro preciso de la partícula sin un barrio centro está desviado entonces cuando tú haces la transmutación de la conciencia de la frecuencia causal a un estado escalar resonante este produce es un milagro que es el el desplazamiento del barrio centro hacia el eje escalar centripetal o sea que el núcleo de la masa de energía de la partícula está que está en un barrio centro a una desviación de 23.5 grados aproximadamente este hace un salto hacia el centro de la partícula y se genera el punto cero de conexión con la esencia y con todo con tus potenciales de de conexión con tu cuerpo físico y energético y con tu esencia entonces eso es lo que realmente sería lo que llaman aquí en la nueva era el salto cuántico que nadie tiene es una cosa mística pero nadie la entiende no pero nosotros lo vamos a explicar de manera técnica realmente que es ese salto cuántico que está dentro de la mística es que no es el giro de las partículas que es el desplazamiento del barrio centro hacia el centro de la partícula no es como ustedes pueden mover el núcleo de la masa de energía de la partícula y llevarlo a su llevarlo a su centro convirtiéndolo en una masa en reposo potencial punto cero para generar energía escala interna tanto cuántico vamos a mostrar cómo podemos realizar este giro de las partículas ángulos en tripetal de 90 punto 25 grados explicando el escalero y todo esto que está que han divagado esto que lo han convertido en un en un inicio teolográfico llamado el tetragramatón que la cabala de que la cabala judaica ha representado como es una cosa increíble de mística sagrada no de de magia negra numénica no es una cosa espeluznante no nosotros vamos a explicar la realidad que hay detrás del pincer holográfico del tetragramatón que es realmente lo que estamos nosotros a través del cual nosotros es escalero que a través del cual nosotros estamos costelando no conocen de cuatro escaladores de frecuencia entonces éste bueno lo que es lo que significa el santo cuántico pasar de un centro de agujero negro a un centro de conexión con la esencia y desde que es esto el giro el giro las partículas de 90 puntos en 5 grados bueno por otro lo que estaremos mostrando pues es el revelando es el mundo y reino angélico no la conciencia original y primigenia única en código binario el el mentor no el estado de inocencia primigenio el estado templado interno en código que es un está en un código binario que es un código de accesibilidad al campo angélico constelador de la realidad fundamental o sea como nosotros el código binario que es representado por un sí esto es otra cosa el código binario resonante escalar representado por un sí es un código de aceptación de acceso que significa el sí aceptación eso es un sí y el código binario revertido que es 1.0 ese es un código es un código de negación de lucha de resistencia no es un código de resistencia de vorticiar propiamente donde estás en estado lucha y este niegas estás bloqueando estás bloqueando a acceder al código en el campo de resonancia no entonces estás en un centro de agujero negro no esté lo contrario del código de acceso que sería estaría representado ese código ese punto ese 1 0 estaría representado por un no por el no la negación eso no existe el código binario en el código binario resonante no existe no no existe la negación todo es código de acceso o sea es un código es una secuencia de flujo vector tú vas abriendo códigos de acceso de propiciamiento constelador es la técnica del milagro porque tú estás creando tu realidad para a partir de lo que sí es no de lo que no es se entiende esto o sea entonces este código de acceso que puede que para activarlo que se requiere recordar las realidades fundamentales energéticas y entrar en la conciencia en estado coherencia térmico templado o templado frío estable no y bueno el entender que ese código revertido que código binario al revés no es el código de inaccesibilidad de la mente no es el código la mente es pensar y sentir percibir desde la mente no el código de negación y la residencia en lucha la mente sólo puede vivir y experimentar a través de la lucha pretende lograr su deseo mediante la lucha y la destrucción de un obstáculo siempre es una cosa un absurdo total no entonces entenderemos los estados de conciencia emocional digamos los como optó un termo reguladores y moduladores de la temperatura interna de la partícula cuyo nivel de estabilidad o de inestabilidad térmica que la estabilidad del campo magnético la partícula o inestabilidad pues determina a su vez el ritmo básico de pulsación de la partícula mediante la el cual pues es es operado el mundo fenoménico de la realidad lografica experimental no tú creas operas tu realidad a través del código de temperatura interna que puedes inducir tú de manera dinámica intencionada entonces los comandos de conciencia que inducen la frecuencia causal que pueden autor termo regular o estabilizar la temperatura interna en un estado templado frío este es lo que te va a permitir en este operario lograma no jugar con él entonces qué significa esto pues que es la dinámica del templo o lo que también denominamos el templo interno no como nosotros a través del templo este templado interno tú vas a operar un sistema realidad entonces eso es la verdadera ciencia de los ángeles pero la es la verdadera magia y los andes los esenciales trascienden a la esencia por gracia en nosotros este que tenemos un alma en código dual y directamente estamos funcionando en el alma en código dual con la opción de conectarnos con nuestra conciencia álmica primigenia que está en código binario y nosotros únicamente por tanto trascendemos por la vía cognitiva del conocimiento supremo que es el conocimiento angélico el conocimiento esencial entonces entender la verdadera conciencia que la verdad conciencia no sensorial o mental la conciencia esencial no oye no ve no no porque si hoy eso ves algo no estás no lo estás comprendiendo por eso tienes que interpretarlo la mente es interpretativa pero la conciencia suprema no mental que es una conciencia cognitiva y crítica lo integra todo en una comprensión perfecta no necesita interpretar nada bueno la conciencia entendiendo la conciencia como un modulador y auto termo regulador de la temperatura interna del cuerpo y campo de energía entonces de todo esto pues es que lo vamos a ver con prioridades cognitivas son las prioridades cognitivas que tenemos que entender para escalar el entendimiento causal de todo nuestro sistema de realidad universal y esto es bueno ya llegó al a culminar con esto porque ya no quiero alargar más el tiempo que tiene usted ya que tenemos aquí va bastante tiempo no entonces eso sería por mi parte para pues con culminar con este con esta dictada y vaya pues sí ya creo que sí que llevan unas cuantas horitas por gratia plena y atemporamos esa sostenitud por parte de del grupo para el tema del grupo para el tema de la cuchipedia así que todo aquel que tenga habilidades de cualquier tipo que nos puedan ayudar pues será muy bien recogida así que sin más pues nos seguimos visando no cara ego cara y gracias gracias para un bendito de bendito de bendito de bendito de bendito de bendito de